Hernán fue chofer de la diputada con licencia Marta Guadalupe Martínez Ruiz. Estuvo hospitalizado por un accidente el 30 de agosto de 2023 y lejos de recibir apoyo por las lesiones, le exigía pagarle el vehículo y hasta se deslindó de él. De todo quedó registro. Nadie quiso provocar ese accidente. Yo no te dije, Hernán, súbete en el carro este para que te vayas a accidentar. Nadie, nadie, nadie. Imagínate qué tal hubiera muerto uno de los tres. Nadie, nadie, nadie. Entonces prácticamente fue un accidente, pero tenemos que encontrar una solución entre las partes. Eras mi trabajador, pero no teníamos firmado un contrato. No hay una relación laboral entre tú como trabajador y yo como patrona, porque esa es la verdad. No teníamos firmado un contrato. Entonces, este, si te están asesorando, que te asesoren bien y tú coméntales cómo estabas laburando conmigo. El accidente ocurrió en la vía Simojovena, Tuxtla, y viajaba el papá de la diputada. El más afectado fue Hernán, el chofer, a quien dejó a la deriva, sin trabajo, y con la exigencia de un cobro que él lamentaba, que no podía pagar. Pero la verdad, Lick, iniciada, no tengo dinero, y pues gracias a Dios, hay muchas personas que me están asesorando, apoyando, y pues dicen pues de qué, que, que, pues que no, que es injusto que yo pues pague algo, que, que, que no, no tenía pues la, la menor duda, la, el accidente, pues que iba a pasar, y pues, la verdad, Lick, pues, la verdad, no, no, pues la verdad, pues sí, este, que, pues ahí, no sé, eh, pues Lick, creo que... Estoy entendiendo, estoy entendiendo que no vas a pagar nada, ni siquiera una mínima parte, a cómo vamos a quedar, él está esperando una respuesta, todos estamos esperando una respuesta, porque se te ha estado esperando, pues, yo quiero que estés claro conmigo, nada más dime, sí o no, eso es lo que quiero, no que le sigas dando vueltas y vueltas, para haberlo pensado, ya lo pensaste, es 15 días. En la llamada de cobro, la diputada Marta Guadalupe Martínez, quien es aspirante a la presidencia municipal de Simojovel, le recalca que no es necesario que le paguen la totalidad del Versa Rojo. Yo lo veo, pues, este, injusto, la verdad, pues yo no ganaba yo mucho. No estoy diciendo que lo pagues todo, ni se te ha puesto una cantidad, se te ha dicho cuál es tu voluntad, cómo puedes tú ayudar, otra cosa es desde que el primer día, el segundo día, lo tienes que pagar, o desde ese día que se te hubiera detenido, ¿por qué? Porque tú llevabas el carro, no, no, hay gente más, más, más cabrona, ahora tú eres culpable, porque tú traigas el carro, y de una vez a la cárcel, hasta que te hagas responsable. ¿Cuántas veces al profe Mariano y a mí, cuando él vivía, nos pasó eso por ser buena gente con la gente? Muchas veces le chocaron su carro, y nunca actuó en el momento confiando en la gente. Y nunca la gente se hizo responsable de las cosas que habían hecho. Estos audios salen después de la denuncia pública que hizo Mabel López, suplente de la diputada Marta Guadalupe, a quien acusa de extorsión por solicitarle el 70% del salario, en tanto ella dejó el espacio en el Congreso para hacer campaña. Mabel López, la denunció ante la Fiscalía, y ante el IEPC. Si la señora se acerca a mí, me pide el 70% del sueldo y de los emolumentos o la dieta de la cual yo estoy percibiendo para que la señora pueda continuar con su trabajo. Aunado al anterior, también me pide que yo sostenga dentro del legislativo a su asesor, que también se presenta como su pareja. Obviamente, yo no voy a acceder ante sus reclamos, ante sus exigencias, ni ante sus amenazas. En los audios en poder de alerta Chiapas, también se escucha cuando la diputada con licencia intentaba exprimir hasta con una mínima cantidad económica al chofer de escasos recursos. ¿Sabe qué, licenciada? Aquí están estos 5 mil pesos, aquí están estos 3 mil pesos, aquí están estos 6 mil pesos, aquí están estos 8 mil pesos. No lo conseguí, si no es una cantidad de 10 mil pesos que se va a gastar con el ojalatero. Hubiera sido una cantidad de 10 mil pesos. Yo creo que ni un solo peso se te hubiera molestado. Aunque sabemos que tú eres el único responsable de ese accidente, porque tú eras el chofer, tú ibas manejando ese carro. Pero es una cantidad ya grande y no lo tenemos tampoco. Y entonces las cosas no pueden quedarse así, Hernán. Siempre, siempre, a un error, a lo que haya, siempre tiene que tener consecuencias. Siempre tiene que tener consecuencias. Siempre no se puede quedar así, pues. La vida nos enseña. Acuérdate que la vida nos enseña a trancasos o nos enseña porque nos enseña. No todo es bonito ni todo es color de rosa. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. No todo es importante. Irlanda Chiapas. No todo es importante. Gracias.